Buenas tardes amigos cocavallistas de todo Costa Rica. Nuevamente con el gusto y el placer de que nos acompañen en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Y nos vinimos a la zona norte propiamente a Santa Clara a que cubran con nosotros un evento de primera calidad. Y quien más que el propio organizador de lo que es la Copa Supra. Mi amigo José, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto saludarlo, excelente. Eventazo vamos a ver a continuación. Claro que sí, que se queden viéndonos hoy en este programa, ya que va a ser un éxito. Tenemos caballos de todo el país, trotadores, repicadores, hembras de ring, unas excelentes yeguas, machos de ring, caballos que han competido a nivel nacional. Y hoy los vamos a ver acá, ¿verdad? Copa Supra viene siendo un implemento muy importante para la hípica en Costa Rica. Y ya estuvimos con ustedes en un evento en Alajuela. Hoy tenemos el gusto de estar en San Carlos, donde vemos que nos acompañan gente de todo el país prácticamente. De todo el país es correcto, viene gente de Zarapiquí, Cartago, Heredia, Alajuela, Puriscal, no pueden faltar los puriscaleños, ¿verdad? Todos San Carlos, Guatuso, los chiles, de la zona de Guanacaste, toda ciudad que sea, todos San Carlos. No, no, y invitarlos también que nos acompañen en esta hora del programa. Y también invitarlos, incitarlos a la próxima fecha que va a ser en Liberia, la gran final que tenemos por definir. Ajá, la próxima fecha es el 18 de septiembre, es un sábado, esta vez lo vamos a cambiar, es sábado 18 de septiembre en la Cámara de Ganaderos de Liberia. Bueno, yo creo que con esta breve explicación, amigos televidentes, de este subprograma Hablemos de Caballos y Más, vamos a ir, José, a conocer todo lo que pasó en esta fecha directamente desde San Carlos. Claro, así es, y esperemos que el programa les guste y que sea el agrado de todos ustedes, y muchas gracias, ¿verdad? Vamos a ver caballos. Hola, hola, amigos, seguidores de este subprograma Hablemos de Caballos y Más. Pues no sin antes agradecerle la gran sintonía en la página oficial de Caballos en Costa Rica, Radio Puerto TV, nuestra plataforma en YouTube y Cabletica Canal 8 y 15 Digital. ¡Súper resumen de ese eventazo que tuvimos la semana pasada propiamente en San Carlos con una cantidad enorme de caballos! Y hoy compartiendo micrófonos con el mero, mero, el organizador de este evento que ha sido el boom en los últimos meses aquí en Costa Rica, mi amigo José Arturo de Eventos Puriscaleños. José Arturo, buenas tardes, qué gusto poder compartir con vos esta hora de este resumen de un evento tan importante como el que hasta el día de hoy se ha venido dando. No, no, el gusto es mío estar hoy por acá y buenas tardes al público. Sin duda, una quinta fecha que se las trae, que cumplió las expectativas a nivel nacional, uno a veces le da miedo ir a una zona que no es el Valle Central, pues lo logramos. Salimos del Valle Central y llegamos a una fecha con 71 caballos, muy contentos, la verdad. Un grupo muy importante de caballistas a nivel nacional, desplazándose hasta la zona norte, pues para hacer su mejor presentación y, como quien dice, pulseándola para esa gran final que nos espera en diciembre. Sí, es correcto. De hecho, la mayoría de caballos van de lejos, muy pocos, bueno, no muy pocos, tal vez un poco porcentaje, tal vez un 25% son de la zona, del resto de los caballos. Tuvimos caballos de Monteverde, de Tilarán, de Punta Arena, San Ramón, Puriscal, Cartago, Heredia, no, prácticamente todo el país. Pérez Celedón, de la zona de Sarapiquí, zona de Huápiles, etcétera, verdad. Caballos de todo el país. Sí, no, no, un evento, pues sumamente, como quien diría yo, fuera de serie. Y no sin antes agradecer a toda la gente que estuvo conectada también en los envíos de Radio Puerto TV, que iniciamos transmisiones propiamente desde las 11 de la mañana hasta decir el último minuto de emociones. Y con caballos como este, un montón de capas lindísimas. A eso iba un caballo muy lindo, una capa muy diferente a muchas, ¿verdad? Muy lindo, ejemplar. Sí, podemos ver también, pues que también tuvimos una importante participación de los jueces. Aquí el señor presente en cámaras. Sí, el señor Leonardo Sáenz, él es el juez principal de caballos de RIN. Él es el juez principal de los caballos de RIN. Y ahí vemos a J.C. Salazar, Juan Carlos Salazar, él es el juez principal de trotadores y replicadores. Yo creo que para este tipo de eventos también, o sea, hay mucha gente que no entiende, sí, cómo es la participación. Más que todo cuando vamos a lo que son machos y hembra al fin. Pues aquí en lo que es replicadores y trotadores, pues vemos, pues obviamente lo que se califica siempre, ¿verdad? Pero qué gran responsabilidad quieren los jueces, porque no es solamente la decisión de ellas, tienen un público encima, tienen muchos conocedores en la gradería para poder tomar las decisiones, de decir, bueno, esos son los clasificados, esos son los que van para la gran final. Y creo que la experiencia de este señor que nos comentabas anteriormente, junto con el apoyo de J.C. Salazar, pues en lo personal, creo que un criterio de una clasificación justa ante los ojos de muchas personas. Qué caballo más hermoso de nuestro amigo Yohani que vimos por ahí. Y como lo decía anteriormente, cantidad de caballos muy, muy bonitos en su morfología, caballos muy bien marcados, como podemos ver estas tomas hermosísimas. Sí, de hecho, al señor Pablo Uíquez con un caballo muy lindo, una capa negra, ¿verdad? Preciosa. Este, él es de la zona de Grecia, también de la zona de Grecia, nos llevaron caballos. Bueno, ese caballo es de Poacito, Barablanca, si no me equivoco, ese caballo es de la zona de Barablanca. Sí, un caballo muy bonito y como vemos en esas tomas en cámara lenta, esos acercamientos de nuestro amigo André Garita, pues increíbles tomas para que ustedes del sillón de su casa, pues se sienta como el día del evento, que para mí fue un evento de primera calidad. Sí, 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 sin duda. Ahí vemos a este otro caballo haciendo su ejercicio, muy concentrado, el montador también, ¿verdad? Pero no, una fecha súper buena, en general muy, muy satisfechos. Yo, en lo personal, pues quiero hablar bien de tu persona como tal, porque arrimar tanto caballo, José, a una zona norte que sabemos de antemano que es una zona de gente a caballo, pero ver la participación de muchas personas que nos acompañaban de diferentes puntos del país y es sumamente importante. Yo creo que la Copa Supra viene a ser un complemento, lo dije en el resumen anterior del programa que estuvimos en Arrajuela, viene a ser un complemento para ese montón de personas que hoy por hoy, pues aman este deporte, les apasionan los caballos y hacen el gran esfuerzo, pues para venir, como quien dice, a llegar, a llegar a la gran final, que trae muchas expectativas. Sí, de hecho que sí, el esfuerzo es grande, grande, muy grande. Uno desearía que todo el mundo ganara para, como para darle ese premio, pero no podemos, ¿verdad? Pero el esfuerzo que hace la gente para llegar ahí es increíble. Muchas personas pagan el camioncito, pagar el montador, pagar el herrero, preparar el caballo meses antes para irlo a exponer ese día. Es mucha la inversión para que se vea bien. De hecho aquí vemos en este momento al señor Eric Mora, él tiene bastantes caballos clasificados, ha participado, si no me equivoco que en todas las fechas, siempre lleva uno o dos caballos en trotadores y otros dos en repicadores. Siempre tiene participación. Tiene siete o ocho caballos en este momento, no estoy seguro, pero... ¿De diferentes dueños? De diferentes dueños. Qué importante, qué importante, porque pues eso refleja que el muchacho hace las cosas bien y esa oportunidad que se le puede dar al jinete, que es muy importante recalcar también. Podemos ver más adelante tal vez cuál es el jinete de la fecha también, que hubiera un jinete de muy buena calidad, siempre tiene que ya haber un ganador y ahorita lo vamos a ver más adelante en el resumen. Y seguimos como quien dice, deleitándonos con estas tomas hermosísimas de la producción de Radio Puerto TV, de este hermoso ejemplar. O un caballo muy bien montado, vean como quien dice popularmente, el jinete casi que clavado a la montura y el caballo pues haciendo su movimiento. Sí, sí, ahí vemos al caballo haciendo su ejercicio y la gente viendo. Siempre es importantísimo, de hecho los familiares, dueños de los caballos, siempre pasan apoyando al montador, animándolo, silbándole, gritándole, dándole ánimos para que el espectáculo que haces sea el mejor, que esos dos minutos sean como quien dice para la historia. Y al final de cuentas, pues esa es la motivación propia, estar vos en esos dos minutos tan tensos en esa tabla y cuando oís tus familiares, tus amigos, pegando esos gritos de que se oye a 500 metros, yo creo que ahí a cualquiera se le calienta la sangre con ganas de disfrutar lo que está haciendo y pues haciendo un mejor trabajo. Vean qué bonitas esas tomas y de ese hermoso ejemplar también un caballo también muy activo, diría yo, en su movimiento, hay formas diferentes de desarrollar el ejercicio, pero vemos un caballo dándole duro a esa tabla y marcando pues bien y pues esperando más adelante los resultados de los jueces. Es correcto, de hecho ahí vemos también al señor Edwin, él es juez, él en esta fecha nos acompañó, yo lo invité, que compartiera con nosotros, compartió criterios con Carlos Salazar y con don Leonardo Sáenz para ver si puede asistir, si nos puede ayudar en la final, en la final va a ser un poco diferente a como han sido todas las finales o todas las competencias en Costa Rica porque la idea es tener cinco jueces, un juez principal y cuatro más que ellos van a tener unas fichas, van a estar en diferentes lugares, no van a compartir fichas, ningún juez uno con otro, si no van a estar en cuatro puntos diferentes, cada uno llena su ficha con su criterio y al final, hablemos de los trotadores, al final se suman los puntos de cada ficha, de cada montador y de cada caballo y se suman y ahí se da quién es el caballo ganador. Sí, de un punto muy imparcial, diría, de la forma que querés desarrollar esa gran final o los próximos eventos porque al final de cuentas poder juntar los criterios, como les decís, de diferentes puntos, poder observar el caballo de un costado o del otro. En la posición que vaya a estar el juez, pues eso emite también un poco más de transparencia a la hora de elegir qué hermoso este caponcito, a mí me encantó, un caballo muy bonito y vean qué bonito este otro ejemplar montado por este caballero que de igual forma vienen con el esfuerzo, vean qué toman más bonitas, esa famosa cola de bandera, diría yo. Es correcto, ahí vemos al señor Cándido, él es muy amigo de nosotros y ha participado en algunas otras ocasiones también. Tuvimos en total casi cuántos trotadores? 27 trotadores tuvimos ese día. 27 trotadores fue, pues, fue un arduo trabajo, un arduo trabajo, porque en esos momentos, José, no se puede casi ni que ir a tomar agua porque hay que estar en cada detalle vos como organizador del evento. No, no, de hecho que sí, yo ese día desayuné a las 7 de la mañana y almorcé a las 8 de la noche, es increíble el trabajo que se hace, ¿verdad? Sí, porque es la coordinación que entra el caballo que sale, porque algo muy importante en la Copa Supra, no se pierde tiempo, José. Eso es lo importante, me encanta esa forma de organizar tuya, porque el caballo llega y va a lo que va, y de una vez la persona que está con el micrófono llamando a los caballos, tira el número de guía, pa, 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 movilizamos todo rapidísimo. Sí, 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 de hecho que sí, en algunas fechas, en la tercera fecha, creo que rompimos el récord en asistencia a nivel nacional de 126 caballos, nos acompañaron ese día y hicimos una competencia de 5 horas y media, eso fue un récord, porque mucho caballo en muy poco tiempo. Un caballo que a mí en lo particular me gustó mucho el trabajo, tanto de su montador como el caballo como tal, con unas elevaciones increíbles. Claro que sí. Un caballazo en lo particular, y no menospreciando, no, al contrario, todos los caballos muy importantes, muy bonitos, pero en lo personal a mí es que ese color del caballo a mí me llama mucho la atención, y también la forma en que su jinete, no es un jinete muy bien puesto, muy bien metido, me llama mucho la atención, porque el jinete nunca despegó la mirada de las orejas del caballo, estaba muy atento. Sí, sí, muy bien sentado, como decimos nosotros. Muy, muy atento, hay muchas distracciones, hay bulla, hay sonido ambiente, y el muchacho pues nos hizo una excelente presentación. Mi amigo Mario Alberto Palillo también, con un hermoso ejemplar, haciendo una increíble presentación, vemos un caballo también ganoso. Los amigos de Grecia, Atenas, toda esta gente de occidente que llegaron ese día por ahí. Sí, sí, mucha gente, mucha gente, muchos caballos del lado de Grecia, Sarchí, Naranjo, San Mateo, increíble la cantidad de caballos que nos llegaron de esas zonas. ¿Cómo hay que ir de la mano? Porque nos vamos a todos, no es solamente llevar un caballo bien presentado, en buenas carnes diría yo, sino también va de la mano, hasta la presentación personal de cada jinete, que ese día no sacamos las camisas vaqueras, ni los sombreros del ropero, entonces ese día todo el mundo bien presentadito, pues para, porque todo va de la mano, yo creo que una buena imagen, me llamó mucho la atención este señor también, con ese caballo chévere de boceal, qué señor, qué presentación nos hizo, me encantó un señor que llegó a hacer lo suyo, no soy muy seguro, pero me contaban por ahí que él es el mismo que ha enseñado su caballo, o ha metido ese ejercicio, y a mí en lo particular, creo que un veterano de a caballo dándonos un espectáculo con ese bonito caballo. Es correcto, todos estos jinetes son muy respetuosos, casi que todos, para no decir que todos, tienen mucho respeto con el público, con las cámaras, con todo el, todas las personas que nos rodean ahí, se levantan el sombrero, al iniciar el ejercicio, al final también, mucho respeto siempre, ¿verdad? No, no, y hubieron muchos caballos también, algunos caballos se nos salieron de la tabla, pues por una sencilla razón, yo creo que por falta de calle. De hecho ahí vemos este caballo muy cadenciado, muy bonito, muy muy bonito, haciendo el ejercicio muy bien. Algo muy importante que recalcar es eso, como lo decía anteriormente, muchos caballos pues no pudieron clasificar, no les dio los dos minutos de tiempo que es lo que tienen que estar en esa tabla, que, bueno, para los que no conocen un poco, cualquiera dice, mira, montar ese caballo es cualquier cosa en esa tabla, pero no, ahí vean qué bonitas estas tomas, estas tomas, refiriéndonos a la tabla. Dicen los que saben que el caballo al montarse en esa tabla se siente como un séptimo piso de un edificio, y es difícil y por eso es que también muchos caballos, este caballo me encantó, muchos caballos tienden a salirse por la bulla ambiente, porque están acostumbrados a trabajar propiamente en sus cuadras, y lo que es sacar al caballo de su zona de confort a eventos como estos, pues lo que van haciendo es perfeccionándolo. Sí, es correcto, es todo un estrés lo que el animal vive en ese momento. El famoso pariente, ¿viste? El famoso pariente, correcto, gran amigo de la zona. Otro caballo de primera calidad, qué cuello, qué fachada, qué porte de caballo, también, vea qué bonitas tomas esas de nuestro amigo Andrés Garita, para que usted pues pueda... Y vemos a todo el equipo, ahí vemos a todo el equipo de Radio Puerto, y gracias a Dios que nos acompañan todas estas fechas y nos van a seguir acompañando a lo largo de este campeonato, ¿verdad? No, no, y no sin antes agradecer al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, a su señor gerente, don Eduardo, y a todos los miembros de la Junta Directiva que pues le dan este apoyo a Radio Puerto TV para poder transmitir estos programas de primera calidad y con unas transmisiones que tuvimos desde las 11 de la mañana propiamente hasta las 6 de la tarde. Esteban Mesa, otro gran montador de Costa Rica, participando en este gran evento. Sí, muy conocido, de hecho él participó con varios caballos, hasta le fue muy bien, que he dicho más bien que nos acompañó y que nos siga acompañando, incentivarlo, que nos siga acompañando en todas las fechas, igual a todos los montadores. Sí, sí, claro que sí, pues ahí pudimos ver también gente que llegó, pues ahí estaba Macho Cayán, también allá de las juntas de Avangares, este, montando, no montando, sino como espectador, este, y pues fue un privilegio para nosotros ver muchos montadores viejos que se hicieron presencia en el evento, pues para valorarlo. De hecho ahí vemos este caballo, el señor Eddy, es de la zona de Puriscal, ese caballo se estaba resbalando un poco, entonces el juez ya llevaba casi los dos minutos y el juez toma la decisión porque el ejercicio no era culpa de él que no lo estuviera haciendo bien, era culpa de la tabla, que había mucho sudor y se, estaba muy mojada y se resbalaba, entonces se tomó la decisión de decirle que descansara el caballo, que pasara un tiempo, eso fue como media competencia, que pasara un tiempo y después lo presentara de nuevo. Bueno, saludos cordiales para la gente de Grifo Alto de Puriscal y a don Mario Puriscal, el papá, el amigo que vemos en pantalla, ¿verdad? También, y aquí vemos a Parientico también con otro chele muy, muy, muy bonito, haciendo esa participación increíble, no hay chele malo, ¿verdad? No, 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 jamás, ahí lo vemos, de hecho, muy bonito caballo. Sí, en lo particular, pues yo creo que ese día tanto la gente que llegó a participar como la gente que llegó a ver este gran evento, que de antemano los invitamos para que se preparen para la fecha de septiembre en Liberia, para que pues vayan motivándose y llevar sus ejemplares por allá. Pudimos todos, todos disfrutar de una forma muy sana, muy transparente, muy tranquila, y mira qué gusto uno poderse sentar a ver caballos, por ejemplo, ve este otro caballo, este caballo que a mí me llamó muchísimo la atención por su forma, por su rigidez, y en lo particular, para mí, en lo personal, un caballo de primera calidad, y ve estas tomas, el muchacho siempre muy bien metido en su movimiento, y no sin antes también, pues agradecerle a la gente de allá de Nicoya, a nuestro amigo Petrocelli Jiménez, a don César Ávila, que estuvieron pues presentes ahí como visores, dicen que andaban haciendo negocios, andaban viendo caballos para comprar en la Copa Supra, yo creo que se dieron gusto, ¿verdad? No, de hecho que sí, hay muchos caballos que se han vendido, que han gustado a la gente, y han cambiado de dueño, de hecho hay caballos, hay gente que me ha llamado, José, podemos llevar el caballo a la final, y uno les pregunta, ¿por qué? Es que yo lo vengo comprando, pero el caballo clasificó en la primera fecha, o clasificó en la segunda fecha, nada más que ya no es el mismo montador, ni el mismo dueño, ¿lo puedo llevar yo? Sí, es correcto, el que clasificó es el caballo, no es ni el dueño, ni es el montador, es el caballo en sí. Ve cómo se luce ese moro con esa pecherita folforescente, esa rienda folforescente, y mira, para gustos colores, a mí en realidad esos tipos de atuendos que su jinete se esfuerza por presentar un caballo, todo va de la mano, a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Y le luce con su capa. Claro, claro, se ve muñequísimo, ¿verdad? Ve qué bonito este movimiento también de este otro ejemplar, donde vemos aquí un careto, tres cabos blancos, y muy bien presentado su jinete, como que dice, clavado a la montura. Qué interesante, qué interesante, porque ahí todo el mundo llega a probar suerte, pero no creas que lo hicieron de la noche a la mañana. Llegan propiamente con un trabajo de días de días atrás, a sacar sus mejores, a sacar sus mejores presentaciones, para que el caballo, pues, tenga una opción a clasificar. Sí, es correcto, esa es la idea de todos, clasificar y estar en esa final tan esperada. Eso es lo que todo el mundo va buscando ese día de la fecha, clasificar. No sin antes agradecerle, pues, a todo el equipo de producción, a nuestro amigo Alvarito allá en su casa, que es un excelente productor, y que se esfuerza el día a día, pues, para que usted, este, pues, pueda, como que dices, bien, lo que me falta es nada más sentarme en la gradería, pero estoy aquí en la casa. Es correcto, es correcto. Muy buena la producción de Radio Puerto. Es increíble el equipo de trabajo que ellos tienen, para que esto llegue hasta sus casas de la mejor manera. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos, este, hemos terminado prácticamente con la parte de liberación y de la categoría, yo diría, más complicada que se trae hoy acá a pista en este muy bonito lugar. Señores jinetes, acá hay mucho por hacer, mucho trabajo por recorrer. Tengo que decirles que tengo claro el animal, el ejemplar del tercer lugar, más, sin embargo, no tengo claro el animal del primer lugar. Hay dos ejemplares y los voy a mencionar. Estos dos ejemplares van a ir un minuto a la tabla por el primer lugar. Hay un animal totalmente definido en el tercer lugar y estos dos animales van a ir por el primer lugar. El animal que va a ir por el primer lugar son capricho de los sueños y gringo. Luego tenemos esta muy bonita yegua que nos monta Steve Mesa, totalmente definida en el tercer lugar. Una yegua que nos gustó mucho como trabajó, está totalmente definida. Por allá tenemos metido en el cuarto lugar este bonito caballo de nombre Chambacú. Vamos a tratar de ir por el quinto lugar, que es lo que en este momento no tenemos definido y nos aguantan acá. Se viene Pablo Víquez y el jinete de acá. Vamos por la Roseta, vamos ahí por el quinto lugar más bien. Así es que compañeros, por un minuto estamos definiendo, señores, en este momento, quinto lugar del día de hoy. Ahí vemos la disputa que tuvimos ese día entre los caballos del señor Cándido y el señor Pablo para ver quién era el quinto lugar, el quinto clasificado. Lastimosamente uno de los dos se nos cae por fuera, pero así son las reglas, ¿verdad? Ahí vemos al señor Cándido presentando su caballo. Un minuto era la disputa, era el tiempo de ejercicio, y para que el juez diera su veredicto, ¿verdad? De hecho, fue entre los tres jueces que eligieron cuál caballo quedaba como quinto lugar ese día. Ok, compañeros, acá es bien interesante esto, dos ejemplares que se comportan bien, que pasan el minuto en la tabla. Sin embargo, ojo, y es bien interesante, por eso digo que es la categoría más complicada de juzgar. Esta yegua, por ejemplo, con más energía, pero aquel caballo me marca mejor la suspensión, y es fundamental la suspensión en un caballo trotador. De manera que para el quinto lugar, el caballo que monta, en este caso, el señor Pablo Víquez. Solo porque me gusta más la suspensión del caballo, me gusta más la energía de la yegua, pero la suspensión del caballo es fundamental en el caballo trotador. Muchas gracias. Ok, ahora venimos por el primer lugar, en estos dos ejemplares, también por un minuto. ¿Por qué digo por el primer lugar? Totalmente definido acá. ¿Estive en mesa? Cuarto y tercer lugar, correcto. Bueno, acá, por un minuto, en la tabla, para definir el primer lugar. Mucha suerte, compañeros. Éxitos. Bueno, aquí ya vamos a ver lo que son los dos caballos que el juez va a elegir cuál es el que clasifica como primer lugar. Vemos a nuestro amigo Hany, con ese hermoso caballo, donde eran minutos muy tensos, porque eran los dos primeros que estaban disputando. José. Sí, sí, es correcto. De hecho, ese caballo que presentó el señor Hany, se llama Capricho de los Sueños. Ahora vemos a este caballo que se llama Gringo. Muy, muy bonito caballo, que está haciendo el ejercicio muy bien. De hecho, uno de los mejores ejemplares que tuvimos en trotadores. Y vamos a escuchar lo que dice el señor juez. Compañeros, un aplauso a esta gran presentación de estos excelentes ejemplares hoy acá. Compañeros, sencillamente para mí, en mi humilde opinión, por un caballo más terminado, un caballo más terminado, me inclino los dos caballazos, no me cabe la menor duda, pero me inclino por este caballo, número guía 111, de nombre El Gringo. Como el ganador de la fecha de hoy, como les digo, el otro un caballazo también, pero un poquito más terminado, o más terminado, este caballo de nombre El Gringo. Excelente su caballo Capricho de los Sueños. Y pues bueno, así quedan los cinco ejemplares que irán a la gran final de Copa Supra, allá, en campo, allá en la Cartago. Bueno, eso es parte de la premiación de los caballos ganadores. En primer lugar, El Gringo. Segundo lugar, Caprichoso de los Sueños. En tercer lugar, a Troya. En cuarto lugar, Chambacú. Y de quinto lugar, Carbonero. Yo creo que una decisión muy certera de parte de los jueces. Hicieron el esfuerzo para poder dar lo mejor de ellos. Ahora vamos con la entrevista, con el primer lugar, para que conozcan parte de eso, de parte de nuestro amigo Fernando de Ticotópez, Costa Rica. Y claro que sí, como vieron ya en este pequeño resumen, pues el primer lugar se lo lleva nuestro amigo Bernie Campos en este bonito caballo. Mi amigo Bernie, nos contaba que la preparación de este caballo fue apenas de ocho días. Sí, la preparación ha sido muy poca. No obstante, ya es un caballo terminado. Entonces, pues como quien dice, es como engancharlo, ¿verdad? Muy contento por esta premiación. ¿Qué es la expectativa que tenías de la Copa Nacional Supra? Pues sí, la Copa en realidad es un evento muy bonito que se está dando para estos tiempos, ¿verdad? De pandemia. Y sí teníamos expectativas con el caballo porque es un caballo muy bueno y veníamos a probar, ¿verdad? Y así como lo preparó para ocho días, ahora tiene que prepararlo aún mucho mejor para una gran final ahora, el 12 de diciembre de Campo Ayala. Ah, no, ahora sí va a tener una buena preparación. Ok, pues este es el caballo que queda campeón en lo que es la categoría de trotadores con mi amigo Bernie Campos. Continuamos con más de esto de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves a las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Seguimos ya con la segunda etapa, José Arturo, los caballos replicadores. Sí, con los caballos replicadores. Iniciamos en este momento, de hecho, ahí vemos una mecánica completamente diferente a la anterior, ¿verdad? A los caballos más movidos. Sí, caballos. Me llamó mucho la atención este caballo, un caballo como de 62 pulgadas. Lo comentaba con mi amigo Alto Zignini porque estábamos propiamente a un costado del caballo. ¿Qué caballo más grande? ¿Qué caballo más bonito? ¿Y qué mecánica para su tamaño? Generalmente caballos están acuerpados con movimientos de estos cuesta verlo por su mismo peso, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Un trabajo increíble. Un trabajo increíble y creo que hizo muy buen papel en esta Copa Supra. A mí lo particular, creo que si no el caballo más grande de la Copa Supra en sacarlos entre los más grandes que tuvimos ese día por ahí. Pensaría que sí fue el más grande de la fecha. Pensaría que sí. Ok, seguimos con este hermoso ejemplar de Reventando el Bombo. Un potro muy bonito pues haciendo sus movimientos de ring y pues haciendo las cosas como a Hany le gusta que veamos nosotros siempre de su buen trabajo. Muy importante también de recalcar la asistencia de las casas comerciales que dieron el aporte a este evento el agradecimiento a Parientico allá también por todo lo que nos ayudó. Sí, una gran ayuda. Él nos colaboró mucho invitando amigos, teniendo las instalaciones en perfecto estado para que todo fuera de la mejor manera, ¿verdad? Ve qué bonito ejemplar, ve qué bonito ejemplar ese colita para... Ahí vemos de nuevo al señor Eric Mora lo mencionaba antes en el programa un muchacho que ha venido haciendo las cosas muy bien muy interesante su forma de trabajar. Sí, en esas tomas pues en cámara lenta pues podemos ver la sincronización y ya cuando pues nuestro amigo productor ya nos tira las tomas reales ahí se ve la mecánica en sí del buen trabajo pues hecho por todos los caballos. Este caballo en lo particular me encantó por el montador un niño de apenas 11 años y con unos movimientos increíbles. Vean ese niño nada más disfruten ese niño cómo se sienta y qué bien pues nosotros como padres imponerle a los niños que se metan en un deporte. Es correcto de hecho este niño o este jovencito es sobrino del mentado parientico ¿verdad? Ah, es sobrino del mentado parientico es correcto un chiquillo que como le digo así popularmente se las trae se las trae esos son los futuros montadores que vamos a ver ahorita en unos 8 o 10 años representando pues cualquier parte del país porque están acostumbrados propiamente a eso los han enseñado a eso y Copa Supra no tiene edades no tiene edades no tiene sexo raza de caballo no tiene sexo etcétera no importa si está inscrito si no está inscrito cualquier raza son aceptados en nuestras competencias otro hermoso ejemplar bien montado por su montador en realidad como le digo yo ese día me quedé sorprendido de la cantidad de caballos buenos que llegaron gente pues que se esfuerza un poco o un montón para poder transmitir esa energía esas ganas de los caballos y que la gente disfrute y esos gritos de fondo de la gente apoyando pues esos son meramente cuestiones increíbles a todos los que nos gusta el arte aquí en Costa Rica de hecho es muy interesante porque los caballos replicadores el público se mete más como que les gusta más ese brío esos movimientos esa velocidad de hecho aquí vemos al señor Alexander Duarte Parientico el famoso Parientico dije el nombre porque para los que no los conocen por el apodo que lo conozcan por el nombre un caballo que es un excelente trabajo en la tabla de resonancia muy constante Parientico muy metido muy concentrado en sí en su trabajo vemos a como todos los montadores que llegan ahí esos dos minutos José son minutos previos son de tensión son de todo porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento de hecho pensaría que el fuerte de este señor es los replicadores viene la fecha anterior de ganar la clase de replicadores entonces y hoy lo vemos haciendo un gran trabajo también otro ejemplar de primera calidad bien montado muy bien presentado por su montador vean que constante vean que vean que morfología vean que pecho más bien definido animales preciosos y nos llama la atención los aperos verdad muy lucidos muy lucidos que eso va de la mano y todo eso José pues ayuda en cierta forma ayuda es un conjunto montador caballo y aperos tanto del jinete como de la como lo que usted vaya a ponerle encima a su caballo a su yegua todo eso va de la mano y vemos ahí a los jueces muy minuciosos en este evento dando vueltas recorriendo pues viendo de diferentes puntos los caballos para poder dar su puntuación otro ejemplar de primera calidad si este caballo es de la zona puriscal este montador es un montador este prácticamente iniciando este muy nuevo en el ámbito pero ahí lo vemos perdiendo como quien dice perdiendo el miedo verdad si si un azulejito muy bonito esa cola bien bonita vean esas imágenes que bonitas en cámara lenta ahorita pues vamos a ver más adelante ya el caballo en su trabajo normal pero que caballos más elegantes ese cuello bien definido me parece que es el típico por la forma de inclinación que tiene el caballo el típico caballo que le encanta al mexicano agachadito un poquitico atrás y tirando unas elevaciones increíbles y como se despiden los grandes con sombrero en mano seguimos con más bueno compañeros muy buenas tardes este venimos con el veredicto en la parte de los caballos repicadores felicitar a todos los propietarios y montadores que estuvieron hoy acá en este en este bonito ring pues la verdad una competencia buena no tan reñida como la primera tal vez y entonces por ahí vamos a estar dando nombres de los caballos ganadores nos vamos a ir desde el primero hasta el quinto lugar tal vez no sin antes decir por ejemplo algunas cosas por ejemplo los dos últimos caballos que entraron a pesar de que nos regalaron muy buenos trancos por ejemplo no fueron constantes uno de los últimos caballos el antepenúltimo por ejemplo un caballo que trabajó súper bien pero al final peleó se enojó y por ahí anduvo a punto de salirse la tabla este último caballo pues es un caballo que nos regala yo diría un muy buen minuto de competencia el último no así al principio es un caballo que entra confundido y pues obviamente ahí para que por ahí lo entiendan es un caballo que no podemos darle lugar así es que entonces vamos a hablar de los primeros lugares vamos a llamar en este caso al caballo de nombre Antares de Coquintas caballo merecidísimo del primer lugar ahí lo tienen ustedes porque creo que fue el caballo que nos regaló la mejor forma de trabajar ahí lo tienen ustedes creo que las palabras mías salen sobrando cuando vemos a este excelente montador en un caballo que realmente hace de forma excelente su ejercicio este es el caballo meritorio de hoy de ese primer lugar y es un caballo que no me cabe la menor duda que va a dar pelea en la final así es que compañeros segundo caballo segundo caballo en competencia por ahí oleaje de la tajona ese es el caballo segundo lugar ok de pronto les voy a decir porque ese caballo muchísimas gracias compañeros porque ese caballo en segundo lugar el caballo para mí que por ahí a pesar de no tener tanta energía en su mecánica pero fue un caballo muy constante muy claro en su ejercicio y eso le premiamos para un segundo lugar ok bueno vamos a llamar entonces a los demás que tienen planes ok oleaje de la tajona que se nos haga por acá yo creo que ya casi lo tenemos tercero cholita y de tercero la yegua de nombre cholita de nombre cholita cuarto imperio de los sueños y quinto y quinto el caballo de nombre nevado definitivamente eso es lo que se vive para mí el caballo repicador uno de los caballos más fiesteros y más alegres de este nuestro país compañeros vivan esos lugares caballos clasificados para la gran final y por acá está linda yegua de nombre cholita que se hizo acreedora hoy de un tercer lugar ok seguimos entonces con la premiación de los caballos ganadores en esta disciplina Antares de Coquintas primero oleaje de la fajona de segundo y pues por consiguiente tenemos a la cholita imperioso de los sueños y nevado de quinto lugar estos fueron los clasificados en caballos replicadores bueno amigos televidentes nos encontramos con el primer lugar en caballos replicadores en esta su copa Supra Padre Tico que excelente trabajo hiciste esta tarde por acá muchas gracias por tomarnos en cuenta por visitar nuestras instalaciones una excelente programación los felicito y que Dios los siga bendiciendo Padre Tico hay que trabajar duro para obtener resultados como el que hoy por hoy estás obteniendo acá en esta copa bendito sea Dios porque Él es el primero Él me ha ayudado y me ha dado todas las bendiciones y hoy por hoy fui a la escuela hace 22 días un mes me traje primer lugar y hoy otra vez y la honra y la gloria para Él y estoy súper feliz hay que trabajar duro y para eso se trabaja porque yo vengo a no a ganar a ser amigo pero bendito Dios porque hoy pude ganar de parte de caballos y más agradecerte este espacio y seguimos con más en esta copa supra directamente desde San Carlos bueno bueno iniciamos ahora con lo que son las hembras ring con esta niña que creo que mi amigo José se llegó a robar el show prácticamente es correcto una niña como la vemos escasos 14 años no sé tal vez estoy equivocado pero es muy jovencita y ya haciendo sus primeras armas en competencias con grandes caballos verdad eso es algo muy importante recalcar verdad que la oportunidad como lo decíamos con el niño anteriormente la oportunidad se le da a cualquier persona llámese la edad que tenga y aquí vemos esta hermosa niña totalmente como diría nuestro amigo Alucinini mudada a la unzanza guanacasteca luciéndose con los grandes jinetes que teníamos en esa ronda es correcto es correcto ahí vemos también que hay yeguas que están participando que no están inscritas y ese es el norte nosotros verdad recordarles a todos que no tenemos ningún impedimento para verlas participar en una competencia de este nivel verdad no y pudimos recalcar muchas yeguas muy femeninas que eso es algo muy importante recalcar con ese empuje hacia adelante esos jinetes totalmente concentrados vemos aquí en cámaras pues los amigos que participaron esta tarde con nosotros por allá muy metidos porque al final de cuentas están compitiendo gente como hay jinetes nuevos hay jinetes de mucha experiencia y que bonito es ver a muchos jóvenes emprendedores que ya están empezando a salir a las calles en forma de ring y tener que rozarse con gente de renombre como lo que vimos esa tarde ahí es correcto y en esta clase de yeguas con yeguas de todo el país también porque vemos gente desde San Ramón gente de San Mateo hay un muchacho que nos acompañaba con una yegua que él es el dueño y él es el montador de la zona de San Mateo le dicen en el mundo de Quino Caco y ahí lo vimos participar haciendo sus primeras armas a nivel nacional no, no y también la participación de la familia Jenkis que vemos por ahí a los amigos de Monteverde ahí por ahí anda una yegua vaya muy bien presentada que la vamos a ver ahorita entre los finalistas y esa participación increíble como le digo hay una gran ventaja con esto creo que el jinete que no ha salido a exponer un caballo en un ambiente de estos creo que va adquiriendo experiencia lo que hablábamos anteriormente José el caballo no en su cuadra no en su picadero sino expuesto a gente a bulla a mantas tiene que irse acostumbrando ir pasando ese proceso para ir de menos a más a futuro para tener grandes ejemplares participando en ferias de cualquier tipo en Costa Rica es correcto de hecho ahí vemos la pasada de la yegua ahí vemos la yegua valla también ahí vemos la yegua de la niña con unas muy buenas elevaciones una yegua muy correcta y como podemos ver esta niña pues bien sentada en su montura una niña de escasos 10-11 años pues haciendo la labor como los grandes yo creo que vamos a ir para que conozcan un poco de los clasificados de esta ronda a continuación buenas tardes una categoría de yeguas de muy buena calidad la verdad que nos ha dado trabajo el ubicarlas hemos ubicado en quinto lugar a esta yegua blanca una yegua que quizás nos hubiera gustado con un poquito más de elevaciones en el anterior un buen posterior sostenido una bonita yegua y eso le bastó para el quinto lugar la yegua del cuarto lugar es una yegua con un mayor conjunto en sus andares pero un poco quedada en energía del avance entonces es una yegua que se vio superada por la de la niña una yegua más enérgica una yegua con elevaciones espectaculares y con un avance más sostenido a lo largo de la ejecución en el ring la situación más complicada estuvo entre el segundo y el primer lugar tercer lugar la niña en el en el segundo y el tercer lugar estuvo un poco más peleada la situación pero en definitiva la yegua que he colocado en el primer lugar fue una yegua más constante de más elevaciones de más energía de un bonito tren posterior una yegua las dos yeguas muy lindas y considero que por eso por una pequeña diferencia aquella yegua es superior a esta muchas gracias debemos resaltar esta niña una niña que gana su primer premio en una competencia muy muy reñida con una yegua de mucha energía de mucha veanla ahí una yegua de mucha fortaleza en sus andares y ella tuvo la capacidad de sostenerla le permitió a la yegua que se desenvolviera y que nos mostrara las calidades que tiene así que con esta niña tenemos una futura amazona que nos va a ayudar en que estas actividades secuestres se mantengan a lo largo del tiempo un fuerte aplauso para los cinco ganadores en las diferentes posiciones y estos fueron los clasificadas para la final la hembra en primer lugar con el nombre habana la segunda con jcs tilagua la tercera aqm la dueña la cuarta luna primera y en quinto lugar la pluma si una excelente decisión de parte de los jueces y seguimos con más bueno nos encontramos propiamente con el ganador de lo que fue las hembras ring en esta su copa supla mi amigo felicitaciones desde monteverde nos acompañas gracias a dios mira es primera vez que vengo a participar en esto primera vez que me llego a salir bendito dios por este premio super emocionado felicitar al programa por estar acá y darnos la oportunidad de darle a conocer a mí y a este animal creo que este esta roseta indica esfuerzo trabajo dedicación para obtener los resultados que hoy por hoy has tenido sí sí gracias a dios he puesto mucho empeño en ella y va de la mano con un gran animal entrenamiento y animal van de la mano entonces el premio el esfuerzo de parte hablemos de caballos y vas a felicitarte y agradecerte esta pequeña entrevista gracias seguimos con más aquí estamos iniciando con los machos ring este es el primer grupo este un grupo de 11 caballos ahí los vemos iniciando empezando a calentar este grupo muy nutrido 22 caballos en total en machos ring sí creo que por espacio lo más recomendado era hacerlo así este José dividirlo en dos grupos para que pues los jueces tuvieran mayor opción de poder calificar al final cuáles eran los cinco que nos iban a representar en la final y vemos calidad de machos igual con movimientos con empujes hacia adelante caballos muy bien presentados en realidad creo que fue una tremenda 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 exhibición lo que tuvimos ese día por allá donde también pudimos ver como lo decíamos anteriormente jinetes de renombre jinetes empezando a salir a las calles y pues obteniendo resultados todos en general no solamente los que clasificaron sino todos hacen un esfuerzo enorme para ir a participar a estos eventos pues para que la gente pueda sentirse sumamente agradable de pasar un rato bonito de a caballo con jinetes de primera calidad es correcto ahí vemos varios caballos que ya han ganado grandes cosas este por ejemplo vemos a un potro chele muy bonito muy acomodado este él ha sido hasta gran campeón ahí los vemos fueron uno de los de los cinco clasificados en su grupo para ir a a la disputa de la final verdad si yo considero que con esas condiciones de estas instalaciones con esa arena de verdad sumamente muy 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 bien equipado como le decíamos anteriormente este ahí pues creo que la gente se presta para poder desarrollar desarrollar perdón su trabajo y vemos la segunda ronda de machos es correcto ahí va ahí vemos al segundo grupo de machos este apenas iniciando ahí vemos al señor este en mesa con el caballo salinero ahí van empezando a agarrar su su trote verdad si si y una de las ventajas medíamos el terreno ese día decíamos con nuestro amigo Carlos y Nini que pues estaba muy bien acondicionado para ejercer este tipo de ejercicio se nos prestó mucho el clima se nos prestó mucho el ambiente se nos prestó mucho también lo que fue el orden que mantuvo la organización en este caso voz de lo que fue la copa supra porque fue un evento totalmente fluido donde todos los caballistas creo que no tuvieron que esperar mucha cosa para participar como se dice popularmente era como quien dice jose volcando y capando para que la gente pues igual la gente quiere ver las cosas rápido y creo que esa es una de las diferencias que marca copa sufra esa esa organización propia tuya donde vos estás encima de cualquier detalle para tener estos estos eventos de primera calidad si en realidad si se ha trabajado muy fuerte para que esto sea lo más dinámico posible verdad para que todo fluya bien rápido y sin tener ningún contratiempo de nada desde el inicio desde la primera fecha nos enfocamos en eso que la actividad fuera que no fuera aburrida es decir que fuera rápida dinámica que no se perdiera el tiempo que siempre hubiera algún caballo o varios caballos participando si pusiera el ring al mismo tiempo ahí vemos la clasificación del segundo grupo para llegar a la final los cinco ganadores del primer grupo con los cinco ganadores del segundo grupo una decisión que vamos a escuchar creo que ahorita pues a los jueces hablando un poco de lo que clasificaron en eso y como lo decías anteriormente un evento fluido que a las seis de la tarde ya prácticamente todo mundo para su casa todo mundo para su casa el que se quedó por ahí pues dándose una vueltita por la zona linda de San Carlos pero ya a las seis seis pasaditas todo mundo cargando caballos y vámonos para la casa eso es una de las ventajas también hacer las cosas organizadas para que no hayan atrasos porque teníamos consciente de que había gente muy largo y tenía que desplazarse hacia diferentes puntos del país sí, sí, sí es correcto a las seis de la tarde sacamos la tarea como quien dice ahí vemos ya los dos grupos de caballos los cinco y cinco este los diez mejores los diez mejores disputando quince minutos la final fue quince minutos para demostrar quién es quién como quien dice verdad ahí valoramos resistencia al cien por ciento José sí, sí, sí de hecho fue muy notado cuando ya era el minuto trece catorce quince este algunos caballos se fueron quedando un poco de sus posteriores entonces ahí fue donde se tomó la decisión de quiénes eran los mejores este caballos quiénes eran los mejores cinco caballos para que así fuesen clasificados hasta la final sí, que el mismo juez pues tuvo la paciencia para el público de explicarle caballos clasificados de decir este caballo venía muy bien pero a partir del minuto tal comenzó a bajar por esto y esto y esto o sea lo que la gente necesita que se le informe por qué clasifica el juez una cosa u otra cosa y creo que ahí estamos viendo en pantalla ya los cinco o cinco que salen de los diez ¿verdad? así es hemos llegado a la conclusión en la ubicación de los cinco mejores caballos machos de esta clase caballos de ring hemos puesto este caballo un caballo que sobre todo en la clasificación me gustó mucho pero él se fue quedando atrás él se fue quedando atrás y eso lo hizo perder impulsión en el tren anterior bajó también en las elevaciones este caballo le pasó exactamente lo mismo el que Montajani es un caballo que fue perdiendo energía se fue bajando sobre todo en el tren posterior todos entendemos en caballo que el motor del caballo está en el tren posterior ambos ambos padecieron de lo mismo nada más que él aguantó un poco más que el suyo en el tren posterior ahora sí vamos con los tres primeros un caballo muy enérgico este caballo retinto oscuro muy enérgico un caballo muy impulsado pero con una falta de un poquito de equilibrio que tienen los dos primeros lugares pero si un caballo que está en proceso de doma que está bozal entonces eso significa que tiene futuro el caballo va bien tal vez tratar de darle un poquito más de equilibrio entre el posterior y el anterior porque usted se emociona con las elevaciones y entonces hay que darle un poquito de equilibrio en el tren posterior ok ahora sí primero y segundo lugar este primero y este segundo lugar bien bien pudo haber sido un empate pero en las últimas cuatro vueltas le ganaron los posteriores de aquel a los posteriores de este dos caballos muy buenos muy dignos rivales para llegar al primero y el segundo lugar pero el tuyo Steven se quedó un toquecito en el tren posterior vos lo sentís vos sabes y ese tuvo una marcha firme sostenida hasta el final felicitaciones y muchas gracias por la confianza bueno amigos y esos fueron los cinco elegidos del evento Machos Dream en primer lugar tenemos a Sol Dorado de IOI en segundo lugar con el nombre Salinero en tercer lugar tenemos el caballo Caporal en cuarto lugar Aquilates de los Sueños y en quinto lugar RJH radiante y ahora vamos con la entrevista del ganador del primer lugar bueno amigos televidentes nos encorchamos con el primer lugar de esta su copa supra mi amigo Yankees que se lleva el galardón al primer lugar mi amigo que placer tenerte en caballos y más y felicitarte por exquisita participación gracias muy amable creo que el esfuerzo se ve en los resultados el día de hoy vale la pena la verdad creo que la copa supra ha llegado hacer un buen evento para que todos los que tenemos los caballos guardados vengan a participar y demostrar las cualidades que tenemos correcto y de mucho respeto por el público y todo por las calificaciones de los diferentes caballos bueno bueno agradecerte de parte caballos y más en este espacio felicidades gracias por este increíble premio buena idea gracias seguimos con más bueno después de estar viendo este resumen de esta copa supra donde hay caballos trotadores repicadores hembras de ring machos de ring donde usted ha visto lo mejor que hay en Costa Rica que no está inscrito a nivel nacional en una asociación Fernando así es mi amigo pues durante una hora ustedes pudieron ver y apreciar verdad lo que fue este bonito evento que tuvimos aquí en Santa Clara de San Carlos un evento de primer nivel donde ustedes pudieron apreciar de verdad los caballos trotadores los caballos repicadores los machos siembras de ring y pues que hubo una participación muy 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 grande y estamos muy complacidos de verdad con toda la gente y la respuesta aquí en San Carlos no aparte de eso Fernando yo creo que los jinetes que vinieron de diferentes lugares de Pérez de León de Montever de Santa Elena de Guanacaste de todas las provincias así es gente de Cartago Centro de Turrielba y nos sentimos muy halagados de verdad que la gente pues tome su tiempo el caballista nacional tome su tiempo y puedan venir a este bonito tipo de eventos que quisimos iniciamos desde principio de año y pues que ha sido un gran auge de verdad a nivel nacional así es y lo vamos a seguir esperando la próxima Copa Supra a partir del 18 de septiembre si Dios quiere en Iberia Guanacaste y no deje de perder su programa hablemos de caballos y más este y todos los aves por Cabletica Canal 815 y la forma diferente de hacer radio en Costa Rica Radio Puerto TV y su nuevo canal de YouTube te esperamos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!